hoy en aula business one aprenderemos a interpretar una serie de informes que serán de gran utilidad para el control de la trazabilidad y lo haremos paso a paso mediante algunos ejemplos comencemos imaginemos que somos una empresa que compra a su proveedor 100 unidades de un artículo del lote 1 este movimiento ya se verá reflejado en los informes para ver cómo aparece debemos entrar en inventario informes de inventario y por último escogeremos el primer informe del que vamos a hablar hoy el de operaciones por número de lote en la primera ventana tenemos diferentes opciones para filtrar nuestra búsqueda elegiremos el artículo que acabamos de comprar y continuaremos pulsando ok para llegar al informe en la parte superior nos encontramos una serie de líneas con información sesgada por artículo lote y almacén ahora solo tenemos una sabemos el nombre del artículo a qué lote pertenece en qué almacén está y la cantidad que tenemos en stock en la parte inferior veremos las operaciones correspondientes a la línea que tenemos seleccionada en la parte de arriba en la primera columna tenemos el tipo de documento y su número correspondiente en este caso ep que es el código para entrada de mercancías sabemos también que hemos comprado este artículo al proveedor 1 y además en la columna sentido nos deja claro que es un movimiento de entrada el siguiente paso de nuestro ejemplo será vender 25 de los artículos de este lote a un cliente ahora veremos cómo ha cambiado el informe con este movimiento seguimos teniendo una sola línea ya que se trata del mismo lote el mismo almacén y el mismo artículo podemos observar que el stock ha disminuido si nos fijamos en la parte inferior comprobaremos que ha aparecido una nueva operación en este caso corresponde a un documento llamado n que es el código para entrega sabemos que la cantidad vendida han sido 25 unidades y conocemos también el cliente que lo ha comprado es interesante recordar que en cualquier momento podemos acceder a los documentos haciendo clic sobre las flechas naranjas añadamos algunos movimientos a nuestro ejemplo decidimos trasladar 25 unidades del artículo del lote 1 desde el almacén 1 al almacén 2 y desde aquí venderemos a otro cliente lo primero que llama nuestra atención al regresar al informe de operaciones por número de lote es que ahora tenemos una segunda línea en el apartado de lotes recordemos que este informe sesga por artículo lote y almacén y nosotros acabamos de cambiar de almacén algunos artículos del lote 1 por ello en las operaciones de la línea 1 aparece lo que ya teníamos la entrega de mercancías y la venta al cliente 1 y se le suma este documento llamado y m que es el código para traslado que nos indica que la mercancía ha salido del almacén 1 lo que no aparece por ningún lado es la venta al cliente 2 pero claro es que no la hemos realizado desde el almacén 1 por lo que no puede estar aquí si hacemos clic sobre la línea 2 encontraremos el mismo documento de traslado sólo que ahora el movimiento es de entrada al almacén 2 por lo tanto aquí se nos indica que el almacén 2 ha recibido la mercancía trasladada a continuación tenemos la venta al cliente 2 como movimiento de salida desde el almacén 2 es fácil imaginar cómo a medida que se vayan complicando los movimientos de mercancías este informe irá siendo más difícil de interpretar ya que no tenemos una información agrupada puede resultar útil para muchas empresas pero otras necesitarán una visión más jerárquica si accedemos a inventario informes de inventario transmitir informe e introducimos el número de lote accederemos a la misma información pero organizada de tal manera que nos ofrece una perspectiva más global aquí tenemos todos los movimientos que hemos hecho hasta ahora en nuestro ejemplo vemos el lote de qué artículo se trata el número de documento y el código que nos indica cuál es el tipo de documento también vemos el interlocutor comercial la cantidad y el almacén de un solo vistazo podemos localizar la compra el traslado entre almacenes y también las ventas de ese artículo independientemente del almacén del que salieran una vez comprendido esto vamos ahora con un segundo ejemplo un poco más complejo que el anterior en esta ocasión compramos a nuestro proveedor materia prima del lote a que llega al almacén uno desde donde enviamos una parte a la fabricación de un nuevo producto y por lo tanto con un nuevo lote será el lote b este entra en el almacén uno pero trasladamos una parte al almacén dos y desde nuestros dos almacenes salen pedidos para sendos clientes volvamos a transmitir informe para comprobar cómo se reflejan todos los movimientos que acabamos de realizar veamos cómo interpretarlo en la primera línea tenemos la compra de la materia prima del lote a se trata de una entrada de mercancías con el número 54 procedente del proveedor 1 adquirimos 100 unidades que llegaron al almacén uno lo siguiente que vemos es el documento llamado oefe número 21 que es el código para orden de fabricación esta va a afectar al lote a del cual hemos sacado 50 unidades desde el almacén 1 como vemos todas las demás líneas dependen de dicha orden de fabricación y aquí por primera vez aparece el lote b esto significa que se trata del producto terminado por lo que ya tenemos recién fabricadas 50 unidades del mismo en el almacén 1 y aquí vemos que proceden de la orden de fabricación número 21 sin embargo vemos dos líneas que afectan al lote b que hacen referencia al traslado de mercancía número 8 este se trata de la salida de 25 unidades del almacén 1 y este otro es la llegada de la misma mercancía al almacén 2 y por último tenemos las ventas de los artículos del lote b con dos números distintos de documento una para el cliente 1 y otra para el cliente 2 una desde un almacén y otra desde otro y es que esto es algo muy destacable de este informe ya que de un solo vistazo sabemos a qué clientes han llegado los artículos del lote b fabricados a partir de las materias primas del lote a y también a qué proveedor le compramos el lote a por lo que nos presenta claramente cada uno de los eslabones de la cadena de trazabilidad eso sí este informe nos muestra los datos desde el origen hacia adelante pero puede haber ocasiones en las que necesitamos la información hacia el origen es decir en sentido contrario por ello en el menú podemos encontrar además de la opción transmitir informe la de revertir informe aquí podemos buscar por ejemplo el lote b y qué obtendremos pues como vemos aquí un informe con los mismos datos que hemos analizado anteriormente pero en sentido contrario recuerda que si necesitas información sobre artículos gestionados por lote tienes a tu disposición en nuestro canal aula business one una amplia variedad de vídeos donde te explicamos todos los procesos